Hace con la hija, y amanece con la estrella Desde ahora en adelante, hace buenos porqueros 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 Hace con la hija, y amanece con la estrella Desde ahora, hace buenos porqueros En ingenio y su empatía, la más guapa del campillo Se le hará muy cortos días, sirviendo los caravillos, sirviendo los caravillos. Yo pienso que por la tierra, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Y yo lo puedo encender, y lo hago como aviso, y el que venga aquí a comer, comerá en el paraíso. Con el aire en el paraíso, de los chistes borracheras, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Infantil se a ofrecer, y lo digo de aquí un rato, que el que venga aquí a comer, se comerá muy barato. Que comerá muy barato, de los chistes borracheras, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Y de una manera sana, como abunda en melodía, la fronilla de isla plana, agotarse la alegría. Con el aire en el paraíso, de los chistes borracheras, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Con el aire en el paraíso, de los chistes borracheras, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Con el aire en el paraíso, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Con el aire en el paraíso, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Con el aire en el paraíso, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Con el aire en el paraíso, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Con el aire en el paraíso, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Con el aire en el paraíso, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. Con el aire en el paraíso, agotarse con la isla, y amanecer toda su edad. ¡Gracias!